Aunque parezca raro, en la bahía de San Francisco entra una embarcación rusa que no despierta desconfianza entre el personal norteamericano de la vigilancia de costas. Su nombre es Tarya, que quiere decir amanecer. El casco es de madera y en su interior solo hay mecanismos para la investigación oceánica en el Pacífico. La tripulación se compone de 27 hombres y un capitán. Uno de los nueve profesores que van a bordo muestra a los periodistas norteamericanos el equipo científico. El Zarya, de 600 toneladas, es el único barco de madera dedicado actualmente en el mundo a estos trabajos.